¡Suscríbete al canal! Otro de los niveles del año 2000 Este nivel es sumamente corto Ni lo iba a grabar hoy, pero bueno Es tan corto que al final En principio es que podría no llegar ni a 10 minutos No lo sé ¡Suscríbete al canal! 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 Si me envenena me da igual Pues si era aquí, si, ok Las tres está aquí, yo vale, hay unas cuantas sesiones de backtracking aquí eh Para atrás, para adelante, para atrás, para adelante ¿Qué? Sí Sí ¡Ah! Ahí está, era eso nada más Pues sí, era demasiado corto Tenían razón los análisis, wow Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido, que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Pues sí, este nivel no ha llegado ni a 10 minutos Es una preview en toda regla esto ¡Adiós!